Solo con dos cucharadas de este ayuda a eliminar la grasa abdominal rápidamente. Tienes grasa abdominal y has probado muchas maneras, pero no puedes eliminarla. Entonces, consume esta mezcla y verás la diferencia. Solo dos cucharadas al día te ayudan a perder grasa abdominal y reducir la cintura de forma totalmente natural sin pindor de adelgazar. Cazamiento o dietas rigurosas. Hacerla es muy fácil solo con algunos ingredientes disponibles en tu cocina. Todo es natural, barato y puedes prepararlo cuando quieres. El primer ingrediente es el jengibre. El jengibre puede aumentar tu tasa metabólica y ayudar a controlar el apetito. También aumenta la temperatura, corborrán y anima a tu cuerpo a restaurar la temperatura inicial mediante el uso de la energía del exceso de grasa. Ahora, prueba el jengibre limpio y raya con un rallador hasta obtienes una cucharada de jengibre rallado. Además de su capacidad para ayudarte a perder peso, el jengibre también ayuda a eliminar la grasa abdominal por abordando las principales causas de la apariencia de la grasa abdominal, como los trastornos hormonales, la falta de energía, especialmente cortison alto. El alto contenido de cortison te lleva a acumular mayor grasa abdominal. Siguiente, combina el jengibre con la cebolla. Necesitarás una cebolla pequeña, alrededor de 125 gramos y cortarla en trozos pequeños. Las cebollas pueden hacerte llorar, pero también debilitan tus células grasas. Las cebollas contienen un flavonoide llamado quercetina, que se muestra para ayudar a prevenir la acumulación de grasa y aumentar el metabolismo. Después de cortar, agrega la cebolla en una licuadora. Luego, agrega el jengibre rallado. Enciende la licuadora y mezcla bien hasta que el jengibre y las cebollas se conviertan en una mezcla de burré. Vierte esta mezcla en un tazón y combínala con estos ingredientes. Primero, lima o limón. Aquí utilizamos lima ya que está disponible en nuestra cocina. Corta tu lima y agrega jugo de lima en el tazón. Esta receta necesita 4 cucharadas de jugo de lima. Tanto la lima como el limón contiene un tipo de fibra llamada pectina, que ayuda a reducir el apetito y la ingesta de calorías. A continuación, añadir 2 cucharadas de canela en polvo. La canela te ayuda a bajar de peso y mejorar el metabolismo porque en cinnamon de hilo, una sed esencial que da sabor a la canela, actúa directamente sobre las células grasas. Las provoca a empezar a quemar energía a través de la termogénesis del proceso. Finalmente, agrega 3 cucharadas de miel al tazón y mezcla todo bien. La miel está enriquecida con vitaminas esenciales, minerales, así como grasas saludables. Las hormonas esenciales en la miel suprimen el apetito y ayudan a bajar de peso. Ahora, verte toda tu mezcla en un frasco de virrío. Cubre y guárdala en la nevera. Toma una cucharada de esta jarabe dos veces al día. Antes de cada comida. Si te gusta este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal. Hasta luego.